Tras año, desde todos los rincones de la patria, jóvenes argentinos con temple de hombre ingresan con estudios secundarios completos a la Escuela de Gendarmería Nacional General Don Martín Miguel de Güemes. Allí aprenden el ejercicio del mando para cumplir misiones operativas y de seguridad, características del escalafón general. Con avanzada tecnología practican y se forman en el escalafón de comunicaciones. Realizan disciplinas científicas para determinar ilícitos e identificación, tarea específica del escalafón pericias. Ser perito mercantil los habilita en la técnica que exige el escalafón de intendencia. Joven, si te consideras capaz de defender los soberanos portales de la nación, solicita informes en el Comando de la Fuerza y Unidades del Interior. Gendarmería Nacional, Sentinela de la Patria.